Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Primero, primero de abril del 2020 y el día de hoy quisiera hablar de una situación que están pasando varios compañeros y que no está tomándose en cuenta. Pues miren, a muchos de los compañeros que tenemos en el sistema no les han pagado. Muchos de nuevo ingreso, personas que están cubriendo un interinato, personas que tuvieron problemas con la situación de pago, o sea, no les están pagando. Y las autoridades, el presidente Andrés Manuel, el secretario de Educación Esteban Moctezuma, deben estar enterados de esta situación y apoyar a los compañeros docentes para que se les pueda pagar. Así que lo único que les voy a pedir en esta ocasión, ahorita les comparto la información que hay, es que puedan compartir este video en especial en las redes sociales del presidente y del secretario de Educación para apoyar a los compañeros que están en la situación de falta de pago. Ellos me lo hacen llegar por las redes sociales, me dicen, hable de nuestro caso, hable de nuestro caso, miren, yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es, por este medio, tratar de llamar al presidente y al secretario, de que efectivamente hay muchos compañeros que no les están pagando. Y no solamente es en medio superior, sino también es en educación básica. ¿Por qué lo digo? Porque en la mañanera del día de ayer, 31 de marzo, al presidente, al final de la mañanera, le pregunta un reportero que hay varios maestros de media superior que mencionan que no se les ha pagado, que de qué manera se les puede apoyar, y más en la situación en la que estamos viviendo. Y pues el presidente menciona que va a checarlo, pero es importante en verdad hacer un llamado, así que les voy a compartir el pequeño clip para que ustedes verifiquen. Y aquellos que les deban salario, aquellos que no les hayan pagado, no sean malos, aquí en los comentarios, para que también se enteren, en caso dado de que ojalá puedan ver las autoridades de este video, verifiquen que en verdad no se les está pagando, ustedes digan de qué estado son y cuántas quincenas les adeudan, ¿ok? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, por favor. Vamos a ver el pequeño clip. Hay en las redes sociales y hemos investigado a muchos profesores de educación media superior en el país, llevan meses sin pagos. Y ahora con el tema que nos encontramos, la crisis económica particularmente para ellos se ha agravado. Concretamente hablo de casos en Campeche y casos en Querétaro. Ellos dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública. Yo le quisiera preguntar al respecto si hay alguna toro en este punto y si sería importante, obviamente, brindarles a los profesores, hoy más que nunca, como usted ha planteado, respaldar a la gente que en estos momentos se está viviendo más grave su crisis. Gracias, presidente. Gracias. Acerca de esto último, vamos a ver de qué se trata. La instrucción es que no se les retenga los salarios, los sueldos a los trabajadores, al servicio del Estado, a nadie. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Entonces, retener el pago del trabajador es pecado social. Y si creen que no tengo fundamento para decirlo, revisen la Biblia, aunque les moleste a mis conservadores. Le puedo pasar los datos a… Porque es un buen libro. ¿Le podrían pasar los datos a…? Sí, sí, sí. Entonces, estamos procurando pagar puntualmente. Ya no hay esas demoras, estamos resolviendo los problemas en Michoacán. Les quiero decir que la mayoría de los despedidos de manera injustificada durante el gobierno anterior por la mal llamada reforma educativa, todos han sido reinstalados. Faltarán muy pocos, pero un día les voy a hablar de eso, de cuántos fueron reinstalados, maestros. Entonces, vamos viendo este asunto. Bien, entonces, el día de hoy lo único que vengo es a pedirles a ustedes, compañeros docentes, que podamos apoyar a estos compañeros que no les han pagado compartiendo este video y esperando que les lleguen nuestras autoridades para que se haga algo o al menos generen un comunicado. Pueden pegarle el video ya sea en las redes sociales, en especial Twitter, creo que es una de las redes donde más caso hacen, tanto al presidente Andrés Manuel como a Esteban Moctezuma Barragán. Ahí están los dos twitters para que ustedes ahí se agreguen y les peguen el video en su perfil. O simplemente los arroben, peguen el Twitter en su perfil, ustedes arroban al presidente y al secretario y es más que suficiente para que ellos les pueda llegar esta información. Ese sería el detalle de nuestra parte. Ahora bien, ya para cerrar, ayer la maestra Gaby de Uruapan, Michoacán, me comparte estas tres imágenes. Yo sé que no se ven, de hecho, mi objetivo es que no se vean tan bien, tan claras, pero me está diciendo que los maestros no estamos haciendo caso a la situación de la sana distancia. Muchos de nosotros o muchos compañeros cobramos por cheque y tenemos que ir a las oficinas a recoger nuestro cheque y se hace la fila. El detalle está ahí, miren, la distancia entre los compañeros maestros, pues no existe la sana distancia, no hay ni siquiera protección. O sea, digo, la mayoría de las personas cree que esto es una mentira, cree que esta parte de la enfermedad no existe. El que no existan tantos casos, a lo mejor hasta ahorita, hace que ellos, pues, pareciera que no existe. Mucha gente se cuestiona, ¿tú conoces a alguien que tenga el virus? Y muchos dicen, no, no conozco a nadie, no conozco a nadie, no conozco a nadie. Entonces, el que no conozcas a nadie no significa que no exista este virus y que debemos protegernos. Si nosotros como docentes, aunque vayamos a recoger nuestro pago, no generamos la sana distancia y seguimos haciendo amontonamiento, entonces no sirven de nada las medidas que está tomando el gobierno. Y después nos vamos a estar quejando de que, pues, no nos están atendiendo correctamente, de que no hay camillas, etcétera, etcétera. Ahora, maestros que vayan a recoger, pues, su talón o su cheque, por favor, también entre ustedes, pues, podemos ponernos de acuerdo, somos compañeros docentes y hacer ahí más o menos de un metro la distancia para respetar los espacios. Es una recomendación, tomemos en cuenta lo que nos dice el doctor Hugo López-Gatell, que, pues, tener la sana distancia. Y para cerrar, les comparto este video del enfermero Israel Jaime Morales. Creo que es enfermero, la verdad, ahí sí el dato me falla, pero nos comparte este video para las personas que son escépticas desde un IMSS de la Ciudad de México. Así que los dejo con este videíto para cerrar esta situación y apoyemos a los compañeros que no les han pagado, por favor. Solamente hago este llamado y ese sería el video del día de hoy. Les agradezco por haber visto este video. Ojalá lo puedan compartir. Sí, repito, si no les han pagado, dejen aquí abajo los comentarios de qué estado son y cuánto les deben. También el nivel para que podamos llevar como un conteo. Y les dejo este pequeño clip. Cuídense mucho, cuídense mucho. No salgan de casa y si van a salir, mantengan la sana distancia. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Hola, buenos días, mi nombre es Israel. Actualmente me encuentro laborando en el Hospital General de Zona Número 27 del IMSS, que está ubicado dentro de la Ciudad de México, en Tlatelolco para ser más exactos. Y este mensaje va dirigido para ti, que eres escéptico de la enfermedad, para ti que no crees en la enfermedad, para ti que estás pensando que es una situación política o de religión. Bueno, déjame te digo una cosa, existe esta enfermedad, está muriendo gente por esta enfermedad, cada vez hay más contagiados de... ¿No me crees? Déjame te muestro cómo este hospital se está preparando para esta pandemia. Como puedes ver, es una sala donde hay seis camas que están divididas por una cocina. Eso fue hasta antes de la pandemia. Ahora bien, el Instituto Mexicano del Seguro Social se está preparando. ¿Cómo? Así. Cubículos aislados. Ve. Tiene un cubículo para un paciente, que se va a manejar como aislado. Aquí está el otro cubículo que todavía no tiene vidrio. Todavía no tiene vidrios. Ahí está. Un vidrio. Ahí está mi mano. Apenas están preparando sus cubículos para pacientes que tarde o temprano van a llegar porque van a estar infectados. Así que tú dime, ¿dónde vas a querer estar? ¿En este aislado? ¿En este? En este aislado. Nos estamos preparando. Créeme, esta enfermedad existe. Quédate en casa. De esa manera nos puedes ayudar. Quédate en casa, por favor. Apóyanos. Por favor. Este virus existe. Te lo estoy demostrando. Se están aislando. Los cubículos. Esto no estaba. Fíjate. Estamos a 30 de marzo del 2020. Y le reitero. Quédate en casa. Estamos preparándonos para recibir pacientes infectados. Esto sí existe. Es la vida real. No es un juego. Apóyanos. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse. Y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo te dejo las mías. Estas son mis redes sociales. Por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye. 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 Gracias por ver el video.